Música Muy buenas amigos, bueno por fin amigos llega el capítulo 12, llega la última parte, llega este magnífico final que nos espera de Mortal Kombat X que muchísimos suscriptores, muchísima gente que me ha estado siguiendo en esta magnífica serie que hemos hecho juntos lo esperáis con muchísimas ganas, así que vamos a escuchar, vamos a ver, vamos a disfrutar cada segundo de este capítulo 12 en el que se centra con Cassie Cage que supongo que será la heroína de este juego y en el final analizaremos lo que me ha parecido el juego, mi opinión y quiero que dejéis vuestras opiniones y vuestros comentarios vamos a disfrutar de este último capítulo 12 todos juntos y espero que lo disfrutéis amigos, vamos allá Lord Shinnok casi ha acabado, pronto la corrupción del Jinsei será irreversible la invasión puede empezar, Raiden y sus aliados no podrán ofrecer resistencia cuando el reino caiga, el camino a la victoria será nuestro informa a Lord Shinnok de que los Raiden y los Oroki están listos a su orden, los soltaremos contra la tierra ¿Has encontrado el portal de Raiden en los cielos? Sí, pero está protegido, no podemos pasar Es inaceptable, cuando la tierra esté destruida completaremos la venganza de Lord Shinnok invadir los cielos y destruir a los dioses antiguos ¿Una guerra en los cielos? Si derrotara a los dioses antiguos Se acaba todo, lo pillo ¿Kun Lao? ¿Verlo así? O acabamos con esto, nos reuniremos en la máquina de café del infierno Vamos Vale, me se han pillado Estamos jodidos A ver, ¿qué pasa? Ahora tendré que luchar, supongo, con Cassie Cage Y bueno, estoy callado para que escuchéis y no os perdéis detalle, amigos Tenéis muchas ganas Lo he subido cuando he podido Joder Toma, bueno, amigos Esta, esta, esta guerrera, ¿vale? Por así decirlo Contra la que le voy a luchar Me costó muchísimo derrotar la última vez Y he de decir Que yo con Cassie Cage Nunca, o básicamente Nunca he jugado Y quien, quien siga mis vídeos de morte Y mis directos No entenderá O sea, con Cassie Cage apenas he jugado ¿Vale? Así que vamos a ver qué podemos hacer Y vamos a ver si podemos ganar todos a la primera Pero acordaros, ¿vale? Sabéis que yo en mis series de Mortal Kombat Si me gana mucho o lo que sea Me lo salto En el sentido de que yo le gano Y luego sigo grabando Para seguir este muy histórico Así que venga De momento vamos bastante bien Le estoy pegando una buena paliza a Sindel ¿No? Venga, vamos a cubrirlo bien Parece Tormenta la X Me parece muchísimo Bueno, le vamos a ganar Le podremos ganar Uy, uy, me ha hecho un buen combo Venga Vamos, vamos, vamos Patallita, patallita Hija de puta Hija de puta Qué lista es Me está remontando, ¿eh? Esto no me mola Ala, ala No me mola la remontada esta Épica Ale, muerta Cassie Cage gana Venga, 1-0 Y vamos a ver si seguimos Espérate, voy a ver un par de combos Tal, tal, X Vale, tal, tal, X Perfecto Uy, no me ha salido Espérate, a ver si me sale No, hija de puta Esta me la gana Bueno, venga, venga Hija de puta Espérate, espérate Patada, patada, patada Vale, perfecto No se ha salido una patada A los Johnny Cage ¿No? Es, lógicamente, la hija de Johnny Cage ¿Vale? Venga, venga Vamos, vamos Otra patita a los Johnny Cage Y ahora Oh, me va a lanzar el monje ¿Sabes? Bueno, a que te estoy dando Sindel Qué hija de puta Yo creo que Sindel esta Sí, mierda Mira, voy a gastarme la ulti ¿Puedo gastarme la ulti? Sí No, no, no He fallado, mierda Mierda, vale Perfecto Vamos a ver si podemos ganar He fallado la ulti Era mi esperanza Era mi esperanza Pero ojo Le queda un toque Le queda un toque Y sí, amigos A la primera Seguimos el modo historia Y a ver qué pasa con Sindel Toma Mami querida Ahí te quedas Vamos, te quedas Súbete Súbete Lo recordaré Lo recordaré Atrás Atrás A luchar Contra Kitana Creo que se llama Kitana O tres contra uno Bukake a Kitana Bukake a nadie Madre mía Venga, vamos Dale, te queda Dale duro Dale con Toma ahí Tormenta de Vieno Teniendo Toma, hostia Hostia Que se lo ha clavado Coño, se los ha petado Joder No No jodas ¿Quieres morir primero? Así se Menudas bufas me lleva Bueno, venga Vamos a ver si podemos ganar Si era Kitana Efectivamente lo he dicho bien Vamos a lanzarle el monje Bueno, vamos a empezar muy bien Ojo, ojo Madre mía En todo el ojo Yo siempre he dicho que Kitana me parece Un personaje en Mortal Kombat Muy Coño, otra vez Me parece un personaje Oye, me cago en tu puta madre ya Hija de puta Toma ahí Te voy a dar una buena hostia ya Vale En todos los huevos Bueno, en todo el chochamen Mejor dicho En todo el chochamen Ala Y tiro en la cara Ala En todo el chochamen Y seguimos aquí Venga, vamos a ver si la podemos ganar Porque tiene que ser muy difícil Y no quiero complicarme con esta puta Me cago en tu puta madre Tío Este me recuerda el del gorro Este me recuerda el del gorro Mierda Vale, ahí la hemos pillado Espérate Mierda, mierda, mierda Vale, perfecto Venga, vamos a ver si podemos ganar Primera Mierda No me fío No me fío No me fío De verdad Se nota muchísimo Y la verdad es que Quien me haya sido desde el principio Habrá visto mi evolución en este juego De ser bastante malo A ser un jugador Mediamente normal ¿No? O buenecillo Por así decirlo Pero la verdad Yo siempre digo A mí en los juegos En general no me interesa ser un pro Ni ser un puto máquina A mí me interesa pasarlo bien Pasarme el juego con vosotros Disfrutarlo Y comentar lo que es lo importante Ah, que un juego suena mejor o peor Eso es evidente Venga, venga Vamos a seguir Bueno, vamos a ver si le ganamos Ojo Le cubrimos ahí bien Yo creo que el truco de este juego Uno de los trucos Para toda esa gente que juega a este juego Es cubrirse bien El truco de este juego ¿Veis? Es cubrirse bien Ahí he visto como Vamos a hacer el auto Vale, se lo hemos hecho Y ganamos amigos Dos combates A la primera Seguimos el modo historia Le rompemos el chochame Le rompemos el geto Y tiro en la cara A ver si se te arregla un poquito el tema Venga, vamos a ver que pasa Tengo muchas ganas de ver este final No matarás a nadie Vale Ayúdala Ayuda 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 Help Please Te dieron una buena Qué delicadeza Aún puedo luchar Jackie No es nada Como en el Kurdistán Ojo Ojo A ver quién viene por allí Bueno, les han clavado Un puñal Kitana Y siguen ahí en pie Como nada Bueno, ahí está Sinok Por así decirlo Como era Poseído Sinok Tiene un nombre Sinok corrompido Vale, era ese Sinok corrompido Que es súper fuerte Yo creo Me va a costar Muchísimo ganarle Bueno, ahí está Johnny Cage ¿No? No puedo hacer asunto Qué asco, loco ¡Oh! Qué puro asco Crecerán en tu interior Qué asco Me da este personaje Por los dioses ¿Papá? Ya sabéis el asco Que le tengo yo a Débora Ya lo sabéis de sobra Dios, le ha clavado ¿Eh? Se lo ha clavado Ostia, está jodida Mierda Venga, vamos, vamos Venga Tiene que luchar contra Débora Venga, no me jodas Qué asco de personaje Tengo unas ganas Os lo juro Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Pero esto ¿Esto qué es, bicho de mierda? Madre mía Esta tiene pinta Venga, hija de puta Ahí Ahí Un poquito A ver si me quieres Un poquito de estofado madrileño Y un jarro Hija puta Me ha lanzado el jarro Venga, vamos a ver si le podemos ganar Perfecto Venga, vamos a poner las pilas ya Venga, vamos a ver Vale, casi Cage Venga, vamos, vamos Vale, perfecto Venga, remontada Épica de excitosis Mira, le he cubierto ahí bien Espérate, espérate Espérate Bueno, bueno, bueno Bueno, qué remontada épica Amigos de excitosis Vale, me cubrimos por aquí Ojo, ojo Madre mía Citosis Cómo se han puesto las pilas El citosis Qué remontada Bueno, bueno, espérate Que aquí canto victoria Pero bueno Si me gana esta ronda Es normal Entre comillas Bueno, le hemos ganado Y la remontada que le he pegado Ha sido impresionante Eh, me había empezado A pegar unas palizas Pero bueno Oh, cómo se la ha hecho ahí Ahora Oh, ahí Mierda ha fallado la ulti Eso es muy mal Porque con esa ulti Me podía haber dado la partida Mierda, 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 mierda Venga, vamos, vamos Venga, déjate ya Déjate Muchacha Muchacha, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, muchacha? ¿Qué te pasa? Me cago en tu puta madre Tío, qué pesadilla de personaje Os lo juro Le tengo un asco Pero en todos aspectos En todos aspectos Venga, te vas a tragar aquí un poco Bueno Bueno, un poquito así de patada Perfecto Madre mía Menuda paliza Siempre hace lo mismo la máquina La máquina siempre hace lo mismo Puta de mierda Qué hija de puta Qué hija de puta Qué hija de puta Nada, tío Qué asco de máquina, tío Mira, te voy a remontar Porque soy un puto pro Mira No, no, no No te voy a remontar No, no te he remontado Qué hija de puta, tío Qué pique llevo con Débora Os lo juro Qué pique Qué pique Qué asco de personaje De verdad Venga Ahí Pero, ¿quieres dejar de hacer Lo mismo ya de una vez? Venga Patadita por aquí Otra vez Venga, hazlo otra vez Hazlo, venga Hacer lo mismo Hacer lo mismo Todo el rato Venga, patadita Y ahora Vale, te hago la ulti Así te calmas un poquito Te quemo la carita Y un De una Un puñetazo En todo el chochamen ese Que tienes de abejas Asqueroso Dios Venga, le hemos quitado mucha vida, eh No nos puede remontar Mierda Mierda Hija de puta Ahora me hace esto Espérate Vale Perfecto Hacemos buen combo Bueno, 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 bueno Venga, vamos, vamos Vamos, perfecto Perfecto Venga, la cogemos Toma, tortazo Y te quedas sin chochamen de abeja Y muerta La primera otra vez Tres seguidas a la primera Y seguimos a ver que pasa Con esta zorra de Débora Soy el parabrisas Joder, que buena esa, eh He dicho soy un parabrisas Que buena esa Esa frase me la quedo He dicho soy un parabrisas Oh, me ha molado, me ha molado Hostia, que paliza Que paliza, ¿no? Nos están dando Bueno, pues esa no está muerta Pobre Johnny Cage Lo que está padeciendo Soy algo mayor para bollito Bollito, ¿sabes? No Ve por Shinnok Pero Te quiero Papá Así que eres la cachorra De Johnny Cage Hostia Apropiado que extermine A todo su linaje Si lo quieres Pasarás por encima de mí Toma Vamos a luchar Contra Contra Shinnok Corrompido Casi nada Bueno, realmente Esto es un poco falso Porque vamos Eh Si no se tendría que petar A la tía esta Como si fuera una pulga Seamos realistas Vamos a ser un poco realistas Eso está mejor Es un barlock, tío Mira, señorita Cage Como desgarro La carne de tu padre Tío, mira, mira Lo meta Esto es lo que espera Los que me desafían Una muerte atroz Exquisita Hijo de perra Hijo de perra La he dicho, ¿no? Madre mía Hijo de perra Bueno Hijo de barlock Toma Bueno, amigo Combate épico Combate muy épico Y he de decir Eh Voy a decir la verdad Voy a darle hasta el pauso Un momento para Es muy difícil matar a este tío No creo que lo mate La primera o la segunda Así que haré lo que he dicho antes Venga, vamos a seguir Vale, he hecho el parón No sé por qué lo he hecho La verdad me ha salido del alma Estoy bastante nervioso Eh, veis Es muy difícil matar a este tío Pero no pasa Venga, vamos a seguir Espérate Eh, me cago en su puta madre Mirad qué paliza me está dando Y aparte le quitas muy poca vida O sea, le quitas poquísima nada Corruptesino gana Pero vamos Paliza atroz Me ha hecho casi un perfect Y no tengo ¿Veis? No tengo lo de omitir combate Venga Pero bueno Venga, no perdamos la esperanza No perdamos la esperanza Hija de puta Es que no puedo hacerle nada Encima la máquina ¿Sabéis? ¿Veis? Hace siempre lo mismo Toma, me mete ahí la cabeza En el pechamen ¿Quieres un poquito de sartén? Pues toma sartén Venga, le hacemos la ulti No, le ha fallado encima Y se cubre bien Y encima él O sea, cuando yo me cubro Nada Mira, me voy a dejar ganar O sea, es que Mirar qué paliza Es brutal la paliza que te mete Mira, ya está muerto Me ha hecho un perfect O sea, es muy difícil De verdad Es bastante difícil Y la verdad es que me tenía que Reservar un omitir combate Pero venga Vamos a echar dos o tres Y si no, ahora me lo pasaré O os intentaré Porque a lo mejor Pero mirar de un combo Lo que O sea, es brutal Es brutal este personaje No puedo hacerle Absolutamente La espabilate ya Una puta vez Zorrilla Que es que es más mala Que tu puta madre En bicicleta Venga, vamos, vamos Vamos a ya espabilarnos Venga, aquí es un poquito de jarrón Es que Lo que no me gusta de este tío Es que Aunque te cubra No te sirve nada Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, perfecto Venga, venga, venga Ya está ¿Veis? Me hace dos Dos kamehamehas De esos rojos De fuego Y a tomar por culo ¿Veis? Ya está Mira, mira Nada, breaker De breaker nada No sirve nada Venga, vamos Venga, vamos a ver Vamos a saber Aunque sea ¿Veis? Ya está Mirad, mirad mi vida Ya está Me ha hecho dos fatalities Dos fatalities Y una vez me lo he hecho Y mirad yo La que le estoy dando Y mirad su vida Es lo que os quiero decir Que el daño Y lógicamente La defensa ¿Veis? Ya está O sea, me ha hecho cuatro cosas Paliza Paliza total Plutal, eh Paliza, nada Paliza Es que es un hijo de puta, tío Venga, vamos a la tercera Vamos a ver si podemos A la tercera Y a ver qué pasa Va, venga Hostia Es que encima con Con casi cage Que se me da como el culo Las cosas como son Venga, vamos a ver Ole, venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Empezamos bien Empezamos bien No, hijo de puta No, ¿ves? Ya está Pero es que Ya, ¿por qué? ¿Por qué? Está muy desigualado esto Tengo un poquito de jarro Hijo de puta Depúrete Depúrete Vale, has fallado Vale, perfecto Venga, a ver si podemos ganar esta ronda Vale, le hemos fallado Ahí, perfecto De momento vamos bien, eh No, ya está ¿Veis? Ya está Ya está Vale, bien, bien Le podemos ganar, eh Espérate Espérate que le podemos ganar Bueno, ahí sí que le he roto los huevos Bueno, tiene huevos Este tío Bueno, el barlo Con mirar del El fatality Le he quitado poquísima vida, eh Nada Dos, ya está ¿Lo veis? O sea, es lo que os quiero decir Me cago en su puta madre Mierda Venga, vamos Vamos, vamos Sí, le hemos ganado 1-0 Vamos a ver qué pasa, amigos Venga, por favor Al 2-0 Al 2-0 Al 2-0 Venga Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, perfecto Perfecto Venga, vamos Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Dios mío, Dios mío Bien, bien, bien Mierda, ya me ha cogido Ya la hemos liado Mierda, ya la hemos liado No te pongas nervioso Nada, 2 Ya está Eso es injusto, tío 2-2 ¿Veis? Es que es injusto Es injusto, tío Es injusto este daño Nada, ya está muerto O sea, el truco Es tenerle ahí en la esquina Y putrarlo Vamos, vamos Vamos a ver Uy, no ¿Veis? Es injusto Y es que no sirve nada Cubrirse, tío No sirve de nada Cubrirse Esto está muy Y chetao Hemos hasta a punto De ganarle Venga, va, hombre Hija de puta, tío Es que es un hijo de puta Este tío Me pica mucho Porque está desigualado, tío Lógicamente, vale Es el último bicho Tiene que ser súper fuerte Pero me pica O sea, acabas picao, ¿no? Acabas picao Venga, vamos, vamos Venga, vamos, vamos ¿Veis? Ya está Mira Ya está Dios Destrucción total O sea, este tío Tiene un daño brutal Yo creo que no lo estoy haciendo tal Bueno, lo tenemos en la esquina, eh Ojo Lo tenemos en la esquina Perfecto No, pero ¿Veis? No sirve de nada cubrirte ahí Nada, a tomar por el culo A tomar Fanta y naranja Ya está ¿Veis? Ya está Ha ganado Bueno, vamos a ver Si lo matamos Y seguimos, amigos Bueno, amigos Fijaros la mala suerte Que tenéis Que os lo juro De verdad Que este es el cuarto combate O sea, cuando he parado Para poder seguir ¿No? Pues el siguiente combate Era este Y fijaros la vida que tiene Espérate que no me remonte Con esa vida Y nada Yo creo que lo mataré No voy a quedar tan mal Vale, lo matamos Y mirad Vamos a ver qué pasa Y bueno No ha costado tanto Como decía Venga, vamos a ver qué pasa Amigos Qué ganas Qué ganas Este es el final ya A ver qué pasa Toma, Cage Toma, Cage Toma, Cage Toma, Cage Ojo, ojo Uh, qué maliza Pobre Esto es realmente falso Sí, claro Se ha vuelto loca la tía ¿Fuiste tú? Genial Cassandra, Cage Ponme Raiden En el Jinsei ¿Qué? Pero Te matará Debo Purificarme A prisa Ojo a Raiden Que este es capaz De irse la perola Y se sacrifica Era un niño No Kami Wa Watashi Wa Chino Yoka Shima Yoka Shima Shima Món 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 Brutal, brutal A ver que pasa con Raiden Estoy callado para que escuchéis atentamente amigos Vamos a ver Ojo eh, ojo a Raiden Retirémonos Retirada, dale Se ha acojonado Ya está, ya ha sido el humo rojo Retirémonos, que hijos de puta Que hijos de puta Ojo eh, ojo que se van al lío, al lío Toma Esta noche ha triunfado chinete Hostia el Raiden Con el gorro de piscina Como siempre digo yo Con el gorro de piscina el Raiden Al cabrón le gusta la natación ¿Está vivo? Apenas Le ayudaré Ve con tu padre Apenas dice Pobrecío, el Raiden siempre sacrificándose Y el Unicade parece que tenga lepra Tío en la cara Y pensar que Me preocupaba que empezaras a ligar Temías que llegara con alguien como tú Graciosa Guapa Salva el mundo Mi trabajo aquí ha terminado Por aquí Aquí Ahí viene Sonia Vale, la familia unida Mira que bonito No pasa nada Te curaremos Que buena esta Tendrías que haberla visto Cash le dio bien a Sinok Me lo creo Y tú Lo hiciste bien con tu equipo Johnny Lo has oído Cash Me ha llamado Johnny ¿Cómo pensáis? Me ha llamado Johnny Que bueno es este tío Es el mejor Bueno, la banda sonora me está encantando De verdad Me mola, me mola Estilo Gladito Y ya ha acabado, ¿no? Ya está A ver qué pasa Bueno, pues ya ha acabado, ¿no? La verdad Bueno, vamos a comentar el final Vamos a hablar de este juego Y supongo que después de los créditos Seguro que viene algo Me lo huelo Vamos a ir analizando Vamos a ver A mí lo que son los personajes Me han encantado en la historia Cómo los han involucrado Los personajes El argumento realmente es muy malo O sea, digamos El típico malvado Que vuelve a querer destruir el mundo ¿No? Para eso consigue el amuleto Y a medida de Quan Chi Que es el brujo Que Quan Chi Digamos Lo pueda revivir De una forma argumental Para que lo entendáis Y luego está Pues los típicos defensores del mundo ¿No? Que está por grupos Están separados Los cuatro típicos amigos Que al final llegan a última hora Y salvan el mundo Realmente La historia Lo que es el argumento Muy flojo Lo que me ha encantado De lo que es el modo historia Me han encantado las cinemáticas Me han encantado El doblaje es buenísimo El doblaje me ha encantado Caracterizando a cada uno De los personajes De una forma brutal Johnny Cage Scorpio Las voces Muy buenas Luego los personajes Me han gustado muchísimo Porque aparte de que te identificas Te mete en la historia ¿No? Hemos visto la historia De Quan Yin De joven Hemos visto la historia De Takeda Hemos visto un poco La historia De Scorpio Etc Etc La historia De Takeda Etc Entonces son cositas Que haces Digamos Hacen que Te metas más en la historia Con esos personajes Lo que es El argumento Ya he dicho Muy malo El argumento Es bastante malo Es muy tópico ¿No? El típico este Que quiere estudiar el mundo Y no tiene más Y a última hora Pues viene la hija Súper fuerte Y se carga el bicho Bueno Y respecto al final Me ha gustado mucho Pero me ha dejado Con algo soso ¿No? El final La familia unida Y de pronto Ya está ¿No? Me hubiera gustado Un final Pues a mejor Todos juntos No sé Enfocarlo de otra forma Ese final Digamos Que sale en los tres ¿No? Sale Johnny Sale Sonya Y sale Cassie Cage Y los tres unidos Que es la familia Al fin y al cabo Unidos No han sobrevivido Bien Me parece bien Esa escena muy bonita Pero Coño Realmente el argumento Lo que es El modo historiano Va de esos tres O sea Va un poco de todo ¿No? Entonces me hubiera gustado A ver que pasa con Raiden Pero bueno A mejor estoy hablando Y ahora saldrá una cinemática Supongo Yo voy a esperar hasta el final Y mientras vamos comentando Que hay mucho que comentar Y mirad Se ha puesto la pantalla en negro Lo veis Esto ya Esto ya lo sabía yo Vamos a ver que pasa He permitido durante mucho tiempo Que la tierra sufriera Los horrores de la guerra Una y otra vez Derrotamos a los enemigos Pero no exigimos compensación Ni pago alguno Te hemos ganado Con nuestra piedad Más intrigas Violencia sin sentido Nuevos gobernantes del infierno Escuchadme Ya no me limitaré A defender la tierra Perseguiré y destruiré Cualquier amenaza No mostraré piedad Ni cuartel Hostia Si no que era un dios antiguo Imposible de matar Hay destinos peores Que la muerte Hostia amigos Madre mía Que sorpresa Me acabo de llevar De llevar De llevar Bueno Esto si que es un final Como a mi me gusta Dentro de lo que cabe Bueno Bueno A ver Vamos a seguir viendo Estos son Liu Kang Liu Kang Y Kitana Si Kitana Corrompido Poseidos Por así decirlo Así que nada Tenemos nuevo enemigo Que es Raiden Parece ser que se ha corrompido O digamos Lo han poseído Lo han Se ha unido al otro lado De alguna forma Vamos Lo que sobreentiendo Y bueno A lo mejor soy un ignorante Y lo estoy diciendo mal Pero vamos A primera vista es esto Entonces lógicamente Vale Mortal Kombat 11 Ya saldrá de aquí A dos o tres años Y bueno Ya de principio No me gusta No me gusta Que hayan hecho así Porque ya Lo típico El típico malvado Que quiere estudiar el mundo No se podría Curras un argumento Así que bueno amigos Gracias a toda esa gente Que ha estado siguiendo la serie No voy a decir Nombre de suscriptores Porque si no Os podemos tirar aquí años Y seguro que me va a jugar Alguien y me dice Es que no me han dicho a mi Toda esa gente Que le digo las gracias Y las gracias Ya lo saben Ha sido La serie en el canal Más exitosa Hasta ahora Me habéis seguido Muchísima gente Eso os agradece muchísimo Así que nada Nos vemos en la próxima serie Del próximo juego Acordaos que Mortal Kombat No ha muerto aquí Ni mucho menos Voy a subir muchísimos vídeos Es un juego larguísimo Que se ponen Hace miles de vídeos Acordaos que va a salir Jason Va a salir personajes Y vamos a seguir subiendo Muchos vídeos Ya que es un juego Con muchísima jugabilidad Y con muchísimo gameplay Por delante Sabéis que es un juego Que me gusta mucho Un juego que gusta mucho A la gente Y un juego realmente nuevo Pero de aquí a poco Adquiriré un juego Para el canal En el que haremos Una serie muy larga Todo a su tiempo Así que Para acabar Dejadme vuestros comentarios Que os ha parecido el final Que os ha parecido Como he interpretado el final Y aparte de haber interpretado el final Si os ha parecido bien Lo que he comentado Que el argumento ha sido flojo Los personajes han sido fantásticos Las cinemáticas Han estado espectaculares Y realmente La duración del juego Ya para acabar el vídeo No ha sido tampoco Muy mala Pero tampoco ha sido muy buena Pero tampoco ha sido tan corto Como yo me imaginaba Lo hemos disfrutado bastante bien Y para toda esa gente Que no haya seguido la serie Tenéis la serie entera en el canal Un abrazo a todos amigos Cuidaros mucho Y muchísimas gracias Por seguir esta serie Nos vemos en la próxima serie Y en el próximo vídeo De Mortal Kombat ¡Suscríbete al canal!